Le va a pegar Panchito, allá está otra vez pidiéndole la pelota a Fabrizio Tirado, el de Villa Gobernador Galvez, el pibe de 19 años, acomoda Tirado para pegarle con pierna derecha, en el área lo veo llegar a Glavinovi Velázquez, ahí está Martino, va Cachabú, el rebote, no ha participado Cachabú, es raro que no le pegue Milkevic, le pega Tirado, va Martino en el primer palo, cabeció, doboleta, ¡Gol! 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 ¡Gol de Newell, Guillermo May! La pelota fue de la cabeza de Ángelo Martino para dos boletas, tuvo que agacharse un poquitito el arquero y un grupper, la perdió, la rebotó, y encima se pasó del árbol y quedó de costado, le quedó a ver el sed, a el número 9 Guillermo Luis May, el oriental de Montevideo la empujó de zurda para que sea gol y en el minuto 23 de la primera etapa, el grito rompe la tarde, la depra le gana a Riestra, como tiene que ser, ¡1 a 0 con Contemay!